Papi, quiero que me lo hagas como me lo hiciste anoche, sensualmente, repítemelo Como es, esta tipa me lo va a hacer otra vez Quiere que yo se lo ponga otra vez Y mira yo se lo voy a hacer otra vez Como es, esta tipa me lo va a hacer otra vez Quiere que yo se lo ponga otra vez Y mira yo se lo voy a hacer otra vez Es que esta tipa, ella a mi me va mal Ella sabe que tengo los trucos, mira, pero a ella le va a gustar Ella sabe que la quiero y conmigo se va Ella sabe que tengo los trucos, mira, pero conmigo ella se va Esa tipa, ella a mi me va mal Ella sabe que tengo los trucos, mira, pero a ella le va a gustar Como es, esa tipa me lo va a hacer otra vez Quiere que yo se lo ponga otra vez Y mira yo se lo voy a hacer otra vez Como es, esa tipa me lo va a hacer otra vez Quiere que yo se lo ponga otra vez Y mira yo se lo voy a hacer otra vez Y mira yo se lo voy a hacer otra vez Yo quiero jonquearte con ganas Hacerte piruetes en la cama Usar todos los dios de recodo Que salga la crema, la grasa y la nata Prende los slow, low, sin aterrizar Le rompe el vestido, le como la rap y le bajo el telón Fuck, que le gusta a la vez Se la abraza profundo y suba tremendo Que le rompa, le rompa, le lamba, le lamba la fruta tremendo Ella le gusta, lo sabe Ella le encanta el que sabe Sube la música y manga en los dedos Cuidado que se me pone grave Como es, esa tipa me lo va a hacer otra vez Quiere que yo se lo ponga otra vez Y mira yo se lo voy a hacer otra vez Como es, esa tipa me lo va a hacer otra vez Quiere que yo se lo ponga otra vez Y mira yo se lo voy a hacer otra vez Es que esa tipa Ella a mi me va mal Ella sabe que tengo los trucos, mira Pero a ella le va a gustar Es que esa tipa Ella a mi me va mal Ella sabe que tengo los trucos, mira Pero a ella le va a gustar Como es Esa tipa me lo va a hacer otra vez Quiere que yo se lo ponga otra vez Y mira yo se lo voy a hacer otra vez Y ya tu sabes que es lo que Tu pintas labios del dembow Miguel Pulcar El emperador Desde Transilvania G.M. produciendo Desde el inter G.M. produciendo G.M. produciendo G.M. producido